Atendiendo el principio de paridad entre los géneros, los 58 consejos municipales y los 18 consejos distritales electorales para el proceso electoral 2020-2021 serán conformados de manera paritaria. Los cargos a designar para la integración de cada uno de los órganos desconcentrados son una presidencia del Consejo Electoral, una secretaría ejecutiva y cuatro consejerías electorales, con sus respectivas suplencias. La convocatoria está dirigida a la ciudadanía originaria y residente en el estado de Zacatecas, interesada en participar en el procedimiento para la elección y designación de las personas que integrarán los 18 consejos distritales y los 58 consejos municipales electorales, quienes tendrán a su cargo en sus respectivos ámbitos de competencia la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral ordinario 2020-2021. Con la participación de más de 100 artesanos y el apoyo de creadores locales, se abrió la tienda Zacatecas Artesanal en línea, un nuevo producto que tiene por objetivo posicionar y potenciar a este sector a nivel local, nacional e internacional. Con este nuevo producto los compradores pueden buscar la pieza artesanal que más les agrade en el sitio zacatecasartesanal.com y la página de Facebook Zacatecas Artesanal, lo que permite pagar con cualquier tarjeta de crédito y recibir su producto en las puertas de su hogar. Derivado de la venta irregular de lotes en la zona aledaña al campus Gua siglo XXI, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial pone a disposición de la población los nombres de los fraccionamientos autorizados con el propósito de evitar que los zacatecanos sean defraudados. María Guadalupe López Marchand, titular de la CEDUBOT, informó que los fraccionamientos avalados para construir vivienda y vender lotes a la ciudadanía son Valle Real, Argenta Residencial, Paseos del Valle, Misión del Abogado, Lomas de San Patricio, Universitarios y Casas Grandes II. El subsecretario de Transporte, Gabriel Morales Torres, informó que acciones de sanitización de unidades se realizaron en Zacatecas, Guadalupe, Trancoso, Panfilonatera y Calera, con el apoyo del personal de la Secretaría de Salud y la colaboración de concesionarios y operadores de las unidades. Morales Torres también informó que la dependencia a su cargo participa en la campaña Póntelo, motivo por el cual personal de la subsecretaría coloca a Calcomaníes en 71 unidades de transporte urbano de las rutas 1, 14, 15, 16 y 17, así como de transportes de Guadalupe, Volantín y Tierra y Libertad.